¿Por qué Bob Dylan no se merecía el premio Nobel de Literatura? Hola, es hora de que hablemos de este cantante que ocasionó polémica en el año 2016, ya que surgieron voces críticas en contra del otorgamiento del premio Nobel de Literatura a él. Este cantante de 7 décadas de trabajo, donde en su mayoría su trabajo ha sido alabado pero al momento que la Academia Sueca confirmó que él ganó su premio Nobel pues surgieron voces críticas. Y aclaro estos no son mis argumentos, solo expongo los argumentos de personas que no les pareció que él debía ganar el premio Nobel de Literatura. Así que comencemos. Comencemos sobre que las letras de Dylan son hermosas e inspiran pero no son tan profundas, no poseen elementos que genere al oyente que realicen un trabajo profundo de análisis de la realidad o el mensaje que el cantante desee transmitir. Ya que hay que admitirlo no son tan profundas como uno esperaría. No posee la profundidad de Gabriel García Márquez o Gabriela Mistral o Ernest Hemingway o Albert Camus, ya que ellos en sus obras lograron profundizar la idea que deseaban transmitir y obligar al lector en realizar un trabajo de análisis y conversión sobre lo que leía. Aparte la música, poseen sus propios premios como los Grammy o los premios Lo Nuestro. Pero los premios Nobeles de Literatura son para obras literarias porque ese era el propósito inicial de estos premios. Ya que son para escritores que sobresalen en la literatura, no en la música, porque vuelvo a insistir, los músicos poseen sus propios premios. Pero al parecer los de la academia deseaban ser entre comillas populares, cierro comillas, con el público, dándole un premio a aquel que los hace sentir entre comillas intelectual, cierro comillas, a varias personas, que se sienten así solo porque oyen su música. Y bajo la misma lógica alguien que sepa escribir bonito y crea una cuenta en Twitter y sus duets son profundos, también podría ser nominado al Nobel de Literatura. Pero lo más triste es que le dieron primero a Dylan, que a Haruki Murakami. Un excelente escritor japonés, que solo ha recibido la nominación pero jamás el premio. Y quizás ustedes me respondan que el escritor Murakami no es muy conocido fuera de Japón y Dylan, si es conocido fuera de Estados Unidos. Pero siendo honestos las letras de Dylan aunque es conocido por todo el mundo, están dirigidas al público estadounidense, y eso puede ser una limitante para decir que es una obra sobresaliente. Lo bueno de esto, es que hoy pueden darles este premio también a músicos no estadounidenses como Joaquín Sabina o Juan Manuel Serrat, ya que ellos también poseen un nivel de escritura de Dylan. O quizás los países que nominen a sus escritores a este premio, hoy busquen a sus Dylans porque pueden que los tengan pero quizás ni los busquen ya que no posean ese nivel de popularidad. Y para terminar quizás la nostalgia ayudó mucho, que las personas aceptaran que el premio se lo otorgaran a Dylan. Pero esto es delicado, ya que puede corromper a los premios, ya que se lo darán a los que son populares no a los que realmente se lo ganaron. Ya que si es así podríamos nominar a Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, porque ellos han destacado por su canción Despacito. Ahora entienden por qué no se lo deben dar por popularidad. Bueno ya sea que estemos de acuerdo o no, ya se lo dieron. Esto sería todo, este es un tema que genera mucho debate. Pero tú, ¿qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.